¿Qué es el ingeniero de Montes? ¿Qué es el ingeniero de Montes? La ley MADOS sale en el año 1855 y propone vender el máximo de montes para proporcionar el máximo de fondos al gobierno de aquel momento. Era un gobierno liberal y ahí lo que se consigue por parte de los recién licenciados ingenieros de Montes es una cláusula o un artículo en la ley que propone que se salven todos aquellos montes que en lenguaje de aquella época venía a decir que juegan un papel básico en la física del globo. Es lo que hoy conoceríamos como los servicios ecosistémicos de regulación y de apoyo, es decir, realmente tiene una visión francamente novedosa en cuanto a que los montes no solo importan por los productos que proporcionan sino por el papel que juegan en la calidad del aire, en la contención de suelos, en la calidad de las aguas, etc. El papel que jugaron los ingenieros de Montes en el XIX culmina en el año 1901 con la creación de un catálogo de aquellos montes que consiguen salvarse de la desamortización por ser los mejores montes. Los montes que se van identificando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, culminan con un catálogo del orden de 5 millones de hectáreas que conforman el catálogo de montes de utilidad pública. Probablemente más del 80% de estos montes hoy son espacios protegidos, desde parques nacionales hasta espacios protegidos red natura en cualquiera de sus dos modalidades, las zonas de especial conservación o los lugares de zonas de especial protección para las aves. El movimiento ecologista surge prácticamente después de la muerte de Flango, es decir, se constituye el movimiento ecologista en el año 1977, de hecho, la reunión en la que se constituye es la residencia de la escuela de montes que tenía en Cercedilla. Superpone el papel de la naturaleza sobre la importancia de la labor que hay que hacer en la naturaleza. Entramos en un ciclo pendular en donde de un extremo nos vamos al otro y los ingenieros de montes que básicamente han estado 25, 30, 40 años casi haciendo labores de repoblación, trabajando en la lucha contra incendios forestales, trabajando también en temas de restauración hidrológico forestal, la parte de conservación senso estricto la tienen quizás más relegada. También hay que entender las prioridades en ese momento, es decir, a los ingenieros de montes como ingenieros lo que se les pide es que generen una naturaleza lo más útil a las personas. El movimiento ecologista pone en la pirámide, en el vértice de la pirámide, pone la naturaleza por encima de todo lo demás. Es un momento en España en donde económicamente nos podemos permitir el lujo de priorizar la conservación sobre otros aspectos. Hemos tenido ya un éxodo importante de la población rural hacia las zonas urbanas y el medio rural se empieza a ver como un medio que ha sido tremendamente agredido y que hay que salvar a toda costa de ingenieros. Y lo que sí que es verdad es que hoy en día se está demostrando que teníamos razón, puesto que ya se está hablando de una vuelta a la utilización de los productos naturales que son renovables, que son reciclables, que son reutilizables. Es decir, estamos hablando de bioeconomía, que es en definitiva la economía de los ingenieros de montes. Yo creo que nos estamos acercando ambos colectivos. Yo creo que nosotros hemos entendido cuál era el mensaje. Yo creo que es un mensaje que compartimos, pero mucho más atenuado. Y ellos también son conscientes de que el mensaje inicial era excesivamente extremista. Y son conscientes, y esto lo hemos visto en los grupos ecologistas, ellos son conscientes de que aprovechar el monte es una forma de conservarlo, porque es una forma de que suscite el interés de la población. Es decir, algo que no produce nada o que la población no siente que produce, al final no interesa. Y no podemos olvidar que el monte no es de todos. Es decir, que los montes españoles tienen todos dueño, salvo los pocos que tienen, las comunidades autónomas y el Estado. El resto, que es prácticamente el 95%, tiene dueño. Es decir, poner en valor los montes es ponerlos en valor no solo por sus valores ambientales, sino también por sus valores productivos. Bueno, yo creo que seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre. Seguimos gestionando los montes, en el sentido amplio de la palabra. Seguimos luchando contra los enemigos del monte, con nuevas armas, en unos casos mejores, en otros casos estamos más indefensos, es decir, somos muy efectivos en la lucha contra incendios forestales. Cada vez sabemos más sobre su comportamiento. También es verdad que cada vez son más virulentos porque tenemos más superficie forestal, tenemos más superficie arbolada y tenemos más personas que son, en definitiva, los últimos causantes de los incendios. ¿Qué más hacemos? Seguimos luchando contra los efectos devastadores de las inundaciones, buscando modelos de ríos con una ingeniería blanda, que creemos que es la solución a largo plazo. Seguimos trabajando en una ordenación del territorio racional, que no invada aquello que no debe ser invadido porque las fuerzas de la naturaleza tarde o temprano se manifiestan. Seguimos pensando que hay que aprovechar los montes, desde un punto de vista muy ambiental y muy respetuoso con la naturaleza, y desde un punto de vista más productivo, igual de respetuoso con la naturaleza, pero en donde priman intereses más económicos. Seguimos trabajando en estadísticas y en el conocimiento en profundidad de la naturaleza. Creo que el ingeniero de Montes es un ingeniero todoterreno porque, desde la ingeniería más dura hasta la más blanda e incluso el mero conocimiento de la naturaleza, nos da un espectro amplísimo de campos de actuación. Gracias. 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 Gracias.